¡A la beca de frente con él! ¡Qué categoría, mi gente, buena de verdad! Así, artistas, así, caminando con el señor. ¡Qué bonito lo Eucaristía y a Domingo Ramos, artistas! ¡Qué bonito lo Eucaristía y a Domingo Ramos! ¡Paso atrás! ¡Paso atrás! ¡Paso atrás! ¡Paso atrás! ¡Siempre conmigo y cariño al señor! ¡Paso atrás! ¡Paso atrás! ¡Paso atrás! ¡Paso atrás! ¡Paso atrás! ¡Paso atrás! ¡Gracias! 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 A los acordes de la banda de cornetas y tambores propia de la cofradía de la Santa Cena, la que lleva el nombre de su titular Mariana, la Santísima de la Victoria, y este hermosísimo paso de misterio subiendo por la calle San Matías, que lo hemos visto desde el balcón del colegio de aparejadores y arquitectos técnicos. Vamos a decir el nombre...